Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el día de hoy por fin saldrá Ark Ascended en Xbox Después de un mes de espera, hoy por fin tendremos la versión de este ecosistema En este video te cuento todos los detalles que debes saber de cara a su lanzamiento Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente Sin más dilación, empecemos Para empezar vamos a pasarnos a Twitter, recuerden seguirnos en Twitter chicos ArrobaBatGorn para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Ark Y el día de ayer hice una publicación muy interesante, dice lo siguiente Noticia, arrobaSurviveTheArk nos comparte la fecha de lanzamiento de Ark Ascended en consolas de Xbox Mañana martes 21 de noviembre Para complementar esta información vamos a leer la publicación oficial de Ark Dice lo siguiente Actualización de lanzamiento en consola de Ark Survival Ascended Xbox Agradecemos el apoyo y la comprensión de todos durante el proceso de certificación de Ark Ascended en Xbox Sabemos que la espera ha sido larga, pero estamos encantados de confirmar que la fecha de lanzamiento Ha sido fijado para este martes 21 de noviembre a las 9 de la mañana hora del pacífico Para que todo el mundo tenga tiempo de descargarse el juego El nuevo conjunto de servidores oficiales no estará en línea hasta pasadas unas horas desde el lanzamiento Esto garantizará que todo el mundo tenga la oportunidad de unirse al juego y experimentar Ark Ascended El nuevo servidor oficial también estará en línea con tasas de bonificación, entre paréntesis, durante un periodo de tiempo para permitir que todo el mundo se ponga al día PlayStation Seguimos trabajando estrechamente con Sony en la certificación de Play 5 para Ark Ascended Aunque nuestro objetivo era lanzarlo a finales de noviembre, hoy nos hemos encontrado con algunos problemas que requerirán más tiempo Ahora preveemos una fecha de lanzamiento para Play 5 a principios de diciembre Estamos trabajando con diligencia para ofrecerles la mejor experiencia multiplataforma posible Y agradecemos su paciencia y comprensión Seguiremos informando sobre el lanzamiento de PlayStation a medida que avancemos Estudio Wildcard Ahora chicos vamos a desglosar poco a poco la información Gente de Xbox El día de hoy van a poder comprar, descargar y jugar Ark Ascended a partir de las 9 de la mañana hora del Pacífico Que serían más o menos las 11 de la mañana en la Ciudad de México Espero tener este video a esa hora más o menos para que tengan toda la información Algo muy importante que mencionan es que no habrá servidores oficiales al inicio Esto será durante unas horas para que todos los usuarios lo puedan descargar y cuando den el banderazo de salida Todos puedan aprovechar los nuevos terrenos disponibles que habrá en los servidores Lo cual me parece bastante justo Cosas que deben tener en cuenta Los servidores habrá exclusivos para Xbox y habrá Crossplay Para que tomen sus precauciones y elijan bien en caso de que quieran jugar con amigos Imagino que los servidores que ya tenemos en PC automáticamente se convertirán en servidores Cross Pero no les recomiendo iniciar en servidores ya empezados porque ya está todo pilareado Sobre el Game Pass aún no tenemos nada de información sobre este servicio Pero en cuanto confirmemos esta información lo vamos a publicar en nuestro Twitter Que es una extensión de nuestro canal para actualizar de forma inmediata noticias cortas que no necesitan un video completo Otra cosa que podrán experimentar es que tendrán mods disponibles de lanzamiento Y les invito a que le den una checada a los mods Pero primero aseguren su terreno en servidor oficial en caso de que quieran jugar ahí Recuerden que los mods no se pueden utilizar en servidores oficiales Y tienen que ser en un servidor no oficial o en un host local Sobre el precio imagino que seguirá siendo de 40 dólares Como cuando lo lanzaron en Steam Ya depende de su país y como lo maneje la región y su tienda Y nada chicos simplemente a disfrutar Espero de corazón que tenga una buena optimización en consolas Y que no tenga tantos problemas como los que tuvimos en PC al inicio ¿Ya vieron que no fue para tanto estar esperando? Este mes se pasó súper rápido Fue más la impaciencia que tenían porque saliera su versión Ya por fin me van a poder soltar de brazo No manches Gente de Playstation Para ustedes la versión de Play ha sido retrasada hasta inicios de diciembre Lo cual es una muy mala noticia Imagino que al ser más cercano Ark con Xbox Han tenido más facilidades de programar el juego Pero tengan en cuenta que esto pasa en cualquier juego actualmente El posiblemente juego del año Baldur's Gate 3 También ha tenido problemas similares en el lanzamiento de sus versiones En este caso Larian sacó la versión de PC en agosto Y seguido la de Playstation en septiembre si no me equivoco Ha sido Xbox la que tenga que esperar hasta diciembre para poder acceder a su versión Entonces como pueden ver son cosas que pasan en consolas Algo que si veo como una muy mala noticia Es que posiblemente se perderán el primer evento de Ark El Turkey Trial Por las fechas que ya no están dentro del margen lamentablemente Más adelante les haría un video hablando a detalle de ese tema Y si vale la pena esperar hasta diciembre para comprar Ark Ascended Porque por lo que vale una consola Se pueden armar una PC como la mía que les mueva Ark Y no es broma ¿Qué piensas de todo esto? Me pueden dejar su opinión en los comentarios Un buen día para los jugadores de Ark en Xbox Que por cierto según la encuesta que hice Son la plataforma que más nos sigue en el canal Honestamente pensaba que sería la de PC Pero también me da mucho gusto ya que comparten ecosistema prácticamente Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video